Bienvenidos colegas a los tutoriales que forman parte de la nueva plataforma que lanzaremos. Mi iPhone y yo educativa, donde aprenderemos secuencias, protocolos, diagnósticos, esquemáticos, medición. Mayor informes al WhatsApp, los esperamos. Hola, bienvenidos colegas, les saluda nuevamente a su amigo Té de Alejos de mi canal Mi iPhone y yo. Continuamos con esta hermosa, maravillosa plataforma y ahora vamos a ver las líneas principales del iPhone 7. Dónde están esas líneas, de dónde empiezan, dónde terminan, cuántas líneas están involucradas, qué componentes están involucrados en el camino. Ok, vamos a ver algo muy práctico, muy sencillo. No porque en las líneas principales recordemos que cuando el equipo lo tenemos apagado, podemos conectar la fuente de alimentación al conector de la batería y si el equipo está apagado o se reinicia o no quiere cargar, si conseguimos un consumo en nuestra fuente de alimentación, significa que tenemos nuestro corto o fuga en las líneas principales. Ok, eso hacemos con el equipo apagado. Ok colegas, entonces aquí tengo mi plaquita de iPhone 7, aquí está. Mi plaquita que me han donado también mis colegas. Y vamos a ver que obviamente siempre la primera línea principal es la PPBAC. La PPBAC cuando empieza el conector de la batería. Yo sé el conector de batería, está aquí, no, aquí, aquí está el conector de la batería. Vamos a regresar a mi sitio, por aquí, ajá, listo. Y vamos a hacer ese pequeño seguimiento. Contra el otro día, ¿qué dice nuestro CDKW? Nuestra CDKW, nuestra placa, estamos aquí, ¿no? Conector de batería. Como siempre, conector de batería, J2201, J2201, doble clic y vamos al esquemático. ¿Qué dice nuestro esquemático? Ajá, efectivamente, nuestro esquemático dice que sí, es el conector de la batería, J2201. ¿De dónde estamos partiendo? Del pin número 1, ¿no? Entonces, el pin número 1, este que está aquí. No, del pin número 1, JBBBAC. El BBAC, BCC, es el pin número 1. En este caso, perdón, es el sí. Número 1, volteando al número 5. ¿Cuál es el primer componente que me alimenta mi batería? ¿Quién es el primer componente o el último componente que me alimenta batería o el primer componente que alimenta el conector de la batería? Para que alimente mi batería es este amigo, que está aquí. El condensador C2202. El nodo me dice que es el condensador C2202. ¿Ok? Y hablaremos poco a poco de todos estos temas de mediciones, componentes, esquemáticos, nodos, todos esos temas que vamos a hablar en los siguientes cursos. Entonces, ahorita vamos a ver C2202, donde se encuentra, doble clic aquí y lo hago nuevamente, anotos este que doble y lo dice que está aquí, aquí en este condensador que está acá, a nuestro ring al conector, se encuentra el C2202. Voy a mi microscopio, aquí está ese condensador que está debajo de la resina, es el C2202, ese que está aquí, aquí, aquí está, vamos a medir, vamos a ganar tiempo. Igual, tenemos que si está en corte o fuga, todos estos componentes que están involucrados aquí, todos estos componentes que están involucrados en el C2202, todos los que están en rojo pertenecen a la línea, como tú ves acá, bebe va, ¿listo? Y también en la parte de atrás de la placa, vamos a la parte de atrás de la placa, y dale su amigo Tigris, que está acá, U2201, alimenta, y vuelta en este morfio que está acá, U2201, ¿no? Este es el condensador que también pertenece al C2208, 08, ya hemos clic aquí, y lo lleva a ese condensador. Nuevamos esquemático nuevamente, y acá está, U2208, y ahora nos está llevando, obviamente, bien claramente, dice que nos viene del morfio, que hemos hablado ahorita, U2201, y va directamente, ¿a dónde? A alimentar nuestra, está saliendo, perdón, de aquí, de la línea de nuestro amigo, conocido como el Tigris, ¿no? Y se descarga el Tigris, este y se descarga el Tigris, U2201, que hemos visto ahorita, este que está siendo alimentado, ¿ya? Entonces, de ahí está saliendo VBAC, entonces, este condensador está aquí, acá pequeñito, damos la vuelta, y medimos acá, y si podemos medir, porque tiene mucho, mucho espacio para poder medir. Acá está, ¿dónde está? Ese condensador, ese es el Tigris, vamos a ver, nuevamente, las que se te ve que doble, y acá está, bien claramente, te dice que, entre el IC, U2201, y el Moffi Q2201, hay un condensador en toda la esquina. Vamos a, a nuestros, aquí está, ya lo vimos allí, ese chiquitito que está ahí. Ponemos función de YOLO, calde rojo al brindaje, y tocamos, tocamos un lado, listo, y vamos a ver, ¿dónde vamos a tocar? Al lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora está conectada la línea, vamos por aquí, y nos conectamos acá. ¿Qué valor tiene? 400, a ver, 4, a ver, 422, sí, es el mismo valor que se le da, ¿a quién? A nuestro conector de batería, que es el mismo, mira, vamos al conector de batería, 422, vamos a ver, tocamos acá, 422, 25, ¿no? Se cambió, cambió por milésima, nada más, ¿listo? Es la misma línea. Bien, ok, vamos a ver un ponente por acá, quizá el cambio, 425, nuevamente medimos, este que está aquí, chiquitito. Ahí está, 422, 525, ¿listo? Entonces, este, ¿a quién está alimentando? Este, ¿dónde está llegando? Si un esquemático nos vaya llevando, como le dije, a nuestro amigo Tigris, ¿no? El Q2101, ¿ok? De ahí nacen estas dos líneas, ¿no? Nuestros amigos nacen, que llegando a la segunda línea principal, que podemos contemplar, es la línea Viridimei. Según se te ha quedado, le nos dice que Viridimei, nace también del U2101, el Tigris, o de repente del MOSFET, Q2101. Acá hay una unión de las líneas, acá se unen, ¿no? En este MOSFET, y nace la segunda línea principal, la Viridimei. Viridimei, Viridimei, viene a ser la línea principal, la segunda línea, Viridimei, ¿no? Ok, todo lo que está acá, marcado en turquesa, los colores, pero es en la línea Viridimei, ¿listo? Podemos hacer cuanto a esa línea, podemos tocar un poco y componente, vamos a decirlo, como sé que está aquí alrededor, en esta acá, que está acá, vamos a la esquina, vamos aquí, ahí, ese que está, ¿no? Están ahí los primeritos que están ahí, vamos a ver cómo está el Viridimei, vamos a ver si está en corto, no sé, vamos a ver, tocamos acá adelante, arribita, y nos marca, perdón, se ha apagado nuestro multímetro, estamos trabajando duro para dar la información a los colegas de cómo poder reparar y medir y reparar los componentes, ¿listo? Bueno, entonces acá medimos, ¿dónde está llevando? Acá en la parte de arriba, ahí, ¿cuánto es? Lo lleva, ¿cuánto de valor? A ver, estoy hablando de mi tierrita, ahí la de toque. Tierra, aquí, al otro lado, 300, ¿cuánto es mi Viridimei? 372, ¿ok? Y acá también había otro Viridimei, 372, 372. Acá también tenía otro Viridimei que está por aquí, 372, todo lo que está iluminado es 372, todo lo que es la Viridimei, ese es el valor referencial de la línea 372. La tercera línea principal, vamos nuevamente a nuestro, a nuestro ZQW y nos está diciendo que la tercera línea principal nace, muere primero la Viridimei, muere aquí, el IC UBUS, UBUS, IC UBUS, o VOS como lo que haya en mano, este IC que está aquí, ¿no? Este IC que está acá, este está, ¿dónde? Al lado del código de audio, vamos por aquí y es esta que está acá, acá con audio en la esquina, es el pequeñito que ya no está, ahí, ese pequeñito que está ahí, ese que está aquí, ya no tiene, dice, es UBUS, ¿no? Este que está aquí, entonces ese que está allí, nos está diciendo que ahí nace la Viridimei, 372, ah, sería una opción buenísima de poder comprender lo siguiente, ok, vamos a aprovechar, si yo tengo mi UBUS aquí, ¿qué me está diciendo? ¿qué perdón? ¿qué me está diciendo? Un plano esquemático que tiene, las dos pines que están acá, pertenecen a la línea Viridimei, entonces ahí tiene que llegar ¿cuánto? La línea de 3.7, 3.8 voltios, ¿no? ok, sin voltaje regulado, este voltaje tiene que estar acá, entonces acá tiene que venir 3.7, 3.8, no, pero como no tiene voltaje de alimentación, va a tener su mismo valor referencial, 3.7, 2.0, si no me equivoco, era, ¿no? Vamos a tocar, le vamos a intentar tocar ahí, en los últimos, ¿no? Entonces allí, vamos acá, y tocamos 3.7, 2.0, que es la Viridimei, rojo blindaje, y ponemos acá, 3.7, 2.0, esos pequeñitos que están acá, será, vamos a tocar bien el blindaje, 3.7, bueno, ahorita, si les tienes la corrija, 3.7, 2.0, entonces aquí tienen que llegar, ¿cuánto? El valor referencial, efectivamente, el 3.7, 2.0, que es la línea Viridimei, ahí está descansando, ¿no? Listo, y ahí están haciendo, ¿quién? Vamos a hacer este que no le está ingresando, ¿quién? Del VBus, la línea Viridibus, van a hacer acá, en IC Viridibus, 23.1, aquí, ahí está, Viridibus, Viridibus, Pepe, Viridibus, nace todo lo que es la línea Viridibus, todo lo que está marcado acá, pertenece a la línea Viridibus, todo lo que alimenta, tanto adelante, para atrás, acá también chiquititos, todo pertenece al Viridibus, damos a la vuelta, aquí también el conector, todo pertenece a la línea Viridibus, ¿ok? ¿Cuánto valor tiene el Viridibus? Vamos a ver si tenemos suerte por acá, este condensado que está en la esquina, al lado del conector, vamos al otro lado, volteamos la placa, vamos a ese riconcito que está allí, y vamos a decir, lo encontramos, ahí está, ya lo vi, 372, ¿cuánto valor referencial tiene el bus? A ver, el VBus y mi 3.7.2, ¿no? ¿Cuánto tiene ahora en nuestro amigo Viridibus? Viridibus, 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 lo pronuncio muy rápido a usted, voy a hablar más despacito, 3.7.2, el otro, ¿cuánto están viendo aquí? En la parte de abajo, 4.7.2, y arriba, 0.001, 0.002, 4.7.2 pertenece a la, 4.6.2 pertenece a la línea Viridibus, Viridibus, ajá, entonces acá, 4.7.2, ¿puedo marcarlo en otro sitio? Sí, todo lo que está en rojo, por ejemplo, si vamos por la otra parte, en la parte de atrás, también podemos encontrarlo aquí, aquí en estos condensadores, todos estos condensadores que están acá, ¿no? Entonces vamos al mismo cruzcopio, y la placa, regresamos allí, y nos está diciendo que esos condensadores, tiene 4.7.2, 4.6.2, perdón, ¿no? Pintaje, y empezamos a tocar, empezamos a tocar por acá, 4.6.2, este también es, 4.6.2, este también es, perdón, esta queda, 4.6.2, 6.1, estos dos también, 4, este que está acá, 4.6.2, todo lo que estoy marcando, es porque ya lo vi en mi plan, en mi plataforma, pertenecen al 4.6.2, terminando con esta que está acá, ok, entonces es importante que ustedes sepan, acá paró, aquí, aquí, a ver, no me confundo, aquí, 4.6.2, y arribita, 4.6.1, 6.2, listo, esa es la línea Bidibus, entonces, tenemos tres líneas principales, en el iPhone 7, nos vamos por aquí, tenemos tres líneas principales, en el iPhone 7, la primera, Bidibus, la segunda, Bidibus, y la tercera, Bidibus, si, tres líneas principales, del iPhone 7, ok, nos vemos, vamos ahora, a regresar a, amigo, André, chau.